¿Qué es el equipo de la selección nacional? Creo que ha sido en base al trabajo de conjunto, de todo el grupo, al esfuerzo de los papás, de las muchachas, que la han catapultado a ese lugar a ella, que le ha correspondido, y ella lo ha aprovechado muy bien, ¿verdad? Y bueno, pues sin duda alguna creo que es el logro más relevante, pero tenemos éxitos, cosas muy buenas que conseguimos y que queremos conseguir más.